Vamos a continuar con el Rally Dakar 2016 y ya lo veníamos anticipando desde el inicio de este resumen con la cancelación de la etapa. Un día difícil para los competidores que tuvieron que hacer muchos kilómetros de enlace bajo la lluvia, con bajas temperaturas, realmente complejo. El hecho de que no se haya disputado la etapa no quiere decir que haya sido una jornada fácil. Etienne Lavin, el máximo responsable del Rally Dakar, nos cuenta, nos explica por qué no se realizó esta etapa número uno del Rally Dakar Argentina-Bolivia 2016. Lo escuchamos. Ahí está precisamente Lavin, el director general de la prueba. Bueno, ustedes ven los ríos, las condiciones del tiempo son muy malas, tenemos problemas por cuestiones de seguridad de este Dakar, el tiempo no va a mejorar durante el día, con nubes muy bajas sobre las montañas, así que es preferible cancelar y que vayan todos para Córdoba. Los helicópteros médicos se supone que tienen que arribar aquí para cuidar todos los aspectos de seguridad. Básicamente, hoy el Dakar está con luces amarillas y naranjas y rojas. Nosotros vamos a enviar a los pilotos en enlace hacia el lugar de Villa Carlos Paz de Córdoba, así ellos pueden estar con sus equipos y durante el enlace van a también tener que contar con la seguridad del staff médico para tener una mayor seguridad. Ahí estaba precisamente el momento en el que se les informaba a los pilotos sobre la cancelación. Realmente el tema, Mauricio, ha sido que ha llovido desde la madrugada, no solo en el sur de la provincia, recuerden que se tenía que transitar por la zona de Las Perdices, Berrotarán, Santa Rosa de Calamuchita, Santa Mónica, los ríos clásicos de los ríos serranos crecieron y muchísimo, se hizo imposible el paso, pero además el tránsito por la zona por donde tenía que recorrer la carrera era excesivamente barroso y acá hay que tener cuidado. Una cosa es que el Dakar sea la carrera más peligrosa, más dura, más exigente del mundo, otra es ser suicida, otra es que no puedan volar los helicópteros, que no haya medidas de seguridad, así que la cancelación, ya lo van a escuchar los pilotos, realmente fue la mejor decisión. Además hay una cuestión y justamente tiene que ver con la seguridad de la que dispone la organización hoy en día, porque el hecho de tratar de mantener la mística y el espíritu que supo forjar el Rally Dakar desde sus comienzos, allá a finales de los 70, hoy estamos hablando de otra situación con los helicópteros médicos, con todo un staff profesional que trabaja y se perfecciona justamente para brindarle asistencia a los pilotos. Ningún piloto, si uno escucha las declaraciones, quiere salir a matarse. Saben que el riesgo está implícito, pero siempre hay que tratar de achicar todos los márgenes posibles. Por eso la decisión que ha tomado la organización respecto a esta jornada de cancelar la etapa 1 y habrá que estar atentos a lo que pueda venir en los próximos días, porque Marc Coma, que es el nuevo director deportivo, ya ha anticipado que pueda haber modificaciones en las etapas siguientes, porque el pronóstico del tiempo no es justamente el mejor para las próximas jornadas. Así que la información, también algo que es habitual en el Rally Dakar y que nosotros y ustedes también hay que habituarnos, se va dando hora a hora porque las decisiones importantes se esperan hasta el último momento posible antes de tomarlas justamente.